Y bueno chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canalista del día de hoy, estamos aquí en... ¡Ah! ¡Hostia! En Parque de Atracciones Madrid, así que nada... ¿Parque de Atracciones de Madrid? ¿Cómo Parque de Atracciones Madrid? Yo qué sé, yo siempre lo digo así, bueno, da igual, es el 50 aniversario también, hay que decirlo... ¡Uh! Esto vale generación, en verdad, bueno... Así que nada, gente... 50 aniversario sin más, porque novedad de cero, ¿eh? Sí, sí, novedad de cero, 50 aniversario, pero novedad de cero, así que nada, gente, espero que disfrutes. Vale, pues esta es un poco la parte, ¿vale? Ese es el abismo, es en naranja. La zona de maquinismo. Luego, esta es la lanzadera. Esta sí que es una lanzadera, no la venga a hacer Lima como la de Parque Warner. Ese es Top Spin. Y luego ahí tenemos la máquina. Y luego esa de allí es la famosa tarántula que tendréis, hombre. Se sortea esta pegatina, a ver si se une la gente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, señor que se acaba de unir! ¿Quieres esta pegatina de tarántula? Eres el único así, que si hago un sorteo te va a tocar a ti así. ¡Sombrada! ¡Aquí está pegatina! Vamos a dejar que vuele, ya que nadie lo quiere. ¡Aquí está pegatina! Bueno. ¡Vamos a ver si hay un barrio! ¡Vamos a ver si hay un barrio! ¡Vamos a ver si hay un barrio! ¡Aquí está pegatina! Solo se me ha oído una persona. ¡Aquí está pegatina! Bueno, chavales, pues eso que habéis visto antes ha sido el on-ride de Tarantula, vale, me ha costado tres veces hacerlo, por eso no está muy bien Pero bueno, ahora tendréis aquí en la siguiente toma el on-ride de vértigo, vale, que se ha estado aquí Así que nada, gente, espero que lo disfrutéis Ya está Me cago en la puta ¡Ah! 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 Vale, dejo de gritar Es que esto dueeeeeele ¡Esto dueeeeleeleele! ¡Esto dueeeeleeleele! ¡Esto duele! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡No está mejor que Superman! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! 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 Bueno, chavales, pues lo que vais a tener a continuación es... Estamos en el TNT Estamos en el TNT, vale Y nada, vamos a... A probarlo Bueno, a probarlo, ya lo hemos probado Así que nada, vamos a... A ver si nos sale el on-ride Y pues eso, que ahora nos vemos ¡Ah! 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 Ah!